Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta, la sexta edición del College Freedom Forum en la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Roberto González y junto con Javier dirigimos el Departamento Legal de Human Rights Foundation. Las primeras ediciones del College Freedom Forum las hicimos ya hace algunos años en las universidades de Stanford, Yale y Tufts, pero no fue sino hasta el 2016 cuando tuvimos el apoyo de la UFM que pudimos hacer el CFF por primera vez en América Latina, precisamente en este escenario. Así que estamos obviamente muy contentos de estar aquí nuevamente en la UFM, nos sentimos como en nuestra casa, gracias por estar aquí con nosotros, especialmente porque sabemos del gran compromiso que tiene la UFM con los principios de la libertad individual, de la democracia y de la justicia. Muchas gracias Roberto. Como dijo Roberto, yo me llamo Javier Elaje y representamos aquí en el escenario a la Human Rights Foundation, que es la organización que creó el Ostro Freedom Forum, un evento grande que se realiza en Noruega y una serie de eventos satélites direccionados a el público estudiantil, pero con el mismo nivel de producción espectacular realmente que tiene el Ostro Freedom Forum a través de los llamados College Freedom Forums y eso es lo que ustedes están presenciando aquí. Quiero decirles que considero que todos quienes estamos aquí somos privilegiados porque realmente vamos a escuchar historias que no son las típicas historias que uno escucha en los eventos, en las conferencias, porque son estas historias de personas que son protagonistas en la lucha por la libertad y la democracia en países donde no hay esta libertad y esta democracia. Entonces tenemos a cuatro speakers de América Latina, dos de Venezuela, uno de Cuba y uno de Bolivia. No tenemos lamentablemente Nicaragua en esta oportunidad por el hecho de que la mayoría están actualmente, son apatrias, no pueden viajar, no tienen un pasaporte porque la dictadura de Ortega se los ha quitado, por eso no tenemos speakers de Nicaragua. Y después tenemos un speaker, un conferencista del resto de los continentes del mundo, una persona de Asia que va a hablar desde la perspectiva del Tibet sobre la represión del régimen chino del Partido Comunista. Vamos a tener a una persona de Siria que va a hablar sobre los abusos del régimen de Bashar al-Assad en ese país, que representa de alguna manera al Medio Oriente. Y tenemos a una persona de África que va a hablar sobre los abusos del dictador de Gambia y lo que ella ha sufrido bajo esa dictadura. Lastimosamente también por cómo está el clima de guerra a nivel mundial por la invasión de la dictadura de Vladimir Putin a Ucrania. No pudimos tener a una conferencista de Ucrania, a quien invitamos y que habló en Noruega, pero que ya no pudo hacerse presente aquí porque lógicamente su país está en guerra y están viviendo una situación muy, muy grave. Pero con ese preámbulo los dejo con estos verdaderos héroes de la libertad. Espero que puedan aprovecharlos y que luego en la tarde también puedan hacerles preguntas y interactuar con ellos. Y para cerrar vamos a dejarlos con un video de HRF que explica esta misión de HRF de enfocarse en países gobernados por dictaduras. Muchas gracias. Gracias. Lo que está sucediendo todo el mundo es un tema que preocupa a todos los ciudadanos. Muchos de los derechos que tomamos en el mundo democrático son un descanso diario a más de 4 millones de personas. No libertad de expresión, expresión, religión, no regla de la ley, no libre y fair elections y, por supuesto, no separación de poderes. Protestos, activistas y jornalistas often face violencia y brutalmente por su lucha de libertad. Corruption, tyranny, abuso de poder, no ir a una briga. Nos creemos que la única forma de levantar contra la tyranny es a través de un movimiento global unido. Esto es precisamente lo que HRF está trabajando para construir. Por apoyar y apoyar a todos los activistas de todo el mundo que están levantando a autoritarismo, expulsando dictadores y el régimen corrupto, y creando innovadoras soluciones para fortalecer la democracia, vamos a lograr. El más importante es ser parte de una redacción que te empiezan. Y la Human Rights Foundation es una redacción. Nuestra trabajo tiene que ir más allá de simplemente compartir el mensaje de estos activistas, dissidents y jornalistas. Tenemos programas de micrograntos que apoyan los activistas en crisis. En lugares como Belarús, tens de miles de Belarussians fueron presos. Así que empezamos el Belarús Solidarity Fund. La mayoría de los programas que apoyan los activistas es que los apoyan los activistas fuera de su ambiente y movimientos. Lo que la Freedon Fellowship hace es que los apoyan con la seguridad digital, financiación, medios, y movimientos de movimientos, en una manera que no disrupta su trabajo, pero actualmente aportan a lo que están haciendo. HRF's Impact Litigación Programa es capaz de poner la necesaria internacional legal presión en estos tiempos para facilitar el lanzamiento y resettimiento de los prisoners de conscience de la política. Putin ha organizado una campaña horrible represión contra los activistas en Rusia. Gracias a la Human Rights Foundation, pudimos organizar evacuaciones para miles de activistas de russos de russos activistas para salvar lugares. Yo fui arrestado en Zimbabue, y cuando la Human Rights Foundation entró en, se pusieron un caso que podría ser presentado a la Unión. La Unión actualizó una declaración para el gobierno de Zimbabue, para dejarme ir y permitir que disfrute mi libertad. para que vean que la lucha es often una compartida. Es esta extraordinaria, una máquina universal emisión que nos da juntos. nos da juntos. Para la Universidad Francisco Marroquín, es un honor celebrar una nueva edición del College Freedom Forum, auspiciado por la Human Rights Foundation. hoy tendremos nuevamente la ocasión de escuchar a un grupo de personas y compartir con ellas su experiencia y su empeño en la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando decimos derechos humanos? Pareciera que la respuesta es sencilla. Los derechos humanos son los derechos naturales inherentes a la persona. En la naturaleza no hay derechos, ni privilegios, ni obligaciones, ni cuotas, ni discriminaciones. En la naturaleza solo hay un instinto de supervivencia. Los seres humanos han terminado entendiendo que para sobrevivir el mejor camino es cooperar. Cooperar intercambiando ideas, servicios y bienes. Más aún, como nos recuerda a menudo Matt Ridley, es posible que los seres humanos seamos tales porque nuestros ancestros empezaron a poner en marcha ese intercambio cooperativo. Quiere esto decir que sin intercambio ni cooperación no existirían ni siquiera los seres humanos. Así es como debemos entender el origen, la existencia y la razón de ser de los derechos humanos. Es fundamental el momento en que las personas trataron de establecer las bases necesarias para garantizar la existencia de cooperación y efectuarla. ¿Y cuáles fueron tales fundamentos? Tres básicos. El respeto a la vida. La libertad para elegir cómo vivir. Y la capacidad de contar con medios para vivir adecuadamente. La vida, la libertad y la propiedad. He aquí el triángulo fundamental e imprescriptible. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen bien porque es lo mismo que llevamos defendiendo los liberales desde hace muchos siglos. Y recuerden esto. No se trata de bienes regalados por una naturaleza magnánima. Se trata del marco imprescindible para garantizar una vida en sociedad completa y satisfactoria. Es importante entender que siendo como son derechos sociales con los que las personas nos hemos dotado a nosotros mismos, no son gratuitos ni eternos. Son una invitación, un estímulo para caminar y la recompensa a lo largo del camino. El reto está claro. Debemos luchar por ellos, defenderlos cada día, vigilarlos y no dejarnos engañar por quienes piensan lo contrario. Por eso, actividades como las del College Freedom Forum son importantes. Aquí tenemos a destacados combatientes en la lucha por esos derechos humanos. ¿Podríamos preguntarnos si no hay más derechos humanos que los de la vida, la libertad y la propiedad? ¿Derechos de nueva generación que no estén incluidos en esta triada? ¿No podría ocurrir que tuviéramos una visión restringida de los derechos humanos demasiado conservadora? En realidad, no. Si quisiésemos que todo el mundo tuviera un trabajo digno o una vivienda confortable, ¿cuál sería la mejor forma de conseguirlo? ¿Un programa centralizado donde la autoridad reparte ese trabajo y esa vivienda? ¿O que cada persona, libremente y de forma responsable, aspire a lograr ese trabajo o esa vivienda? En el primer caso, pudiera parecer que la solución está dada. Con ese plan centralizado, evitaríamos abusos, desigualdades, mendigos en la calle, explotación laboral. Pero no es cierto. No lo es. Llevamos más de un siglo probando una y otra vez tales modelos centralizados, que solo han traído pobreza y desolación. ¿Es posible defender los derechos humanos, comenzando por el más esencial, la vida, cuando sabemos por experiencia que el gobierno centralizado puede provocar la carestía y el hambre? No. No. Nuestra visión de los derechos humanos no solo no es restringida, es la única que realmente garantiza que tales derechos humanos subsistan. Porque, en definitiva, nosotros creemos que cada individuo, cooperando de forma libre y responsable, es capaz de construir su propia vida. Así, que no lo duden. Cuando debatan sobre derechos humanos, los que realmente deseen defenderlo, la tienen fácil. Vénganse al amarro. Y recuerden, es prohibido olvidar, como dice la canción, y olvidar testimonios como los que van a escuchar hoy, no lo hagan. Mantenganlos vivos y que los alienten a hacer una lucha contra esos que pretenden quitarnos la libertad. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo al amarro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.